Y al ser cuestionado sobre la negativa de la Suprema Corte de Justicia de aprobar una reducción de sueldo y la afiliación de la ministra Lenia Batres al liste, el presidente López Obrador calificó la decisión como un mal ejemplo, así lo comentó. Pienso que sí es una violación a la Constitución, que no está bien que den ese mal ejemplo los ministros de la Suprema Corte, porque es el órgano superior del Poder Judicial y tiene como encargo la aplicación de la Constitución. Entonces, si ellos no la respetan y empiezan a retorcer, pues no ayuda. El presidente dio opciones para que Lenia Batres, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, gane un salario menor al del presidente de la República. Lo otro, pues es una cuestión voluntaria. Si un ministro o una ministra no quiere ganar más que el presidente, pues que haga sus cuentas y que devuelva el dinero a la tesorería de la federación. Creo que eso no se lo puede negar nadie y que si quiere ir al liste, pues que ella se inscriba y que no vaya a las clínicas privadas, donde ciertos personajes, al menos me consta de uno del Poder Judicial, del más alto nivel, que con ese fondo de atención médica privada se hizo una cirugía plástica, respingó la nariz. Se puede hacer la denuncia sin el escándalo.